¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos con el segundo capítulo de Dandara, un juego espacial, por así decirlo. Una chica, esta que veis, la cual parece que está como en un mundo, en una zona gravitatoria. Se maneja o se mueve mediante saltos. Y la verdad que es un juego bastante interesante. Recomiendo ver el primer capítulo. Y bueno, vamos a continuar. Y espero que se apoye. Si estás viendo el vídeo, por favor, deja tu manita arriba, tu like, ya que eso me anima a continuar subiéndolo. Además, sobre todo, porque no es muy apoyado. En fin, tenemos esta tienda que es como el guardado o el respawn cuando mueras. Y cuando mueres, pierde como en Dark Souls todo el dinerito, toda la experiencia y demás. Así que, bueno, importante. En cuanto a Dandara, de momento tenemos esto, que se aumenta el efecto de la esencia. No sé muy bien lo que es. Y luego esto otro, que bueno, como veis, me he quedado a nada de puntos de mejorar. Necesito más sal. Vale, por otra parte, en el capítulo anterior, conseguimos lo morado, ¿vale? La caja de música, para así podernos mover y, bueno, hacer algunos atajitos. La caja de música estaba por aquí. Aquí hay una zona roja que estaba aquí, bueno, que no se podía ir. Y por aquí otra zona, la cual tampoco se puede ir. Al menos, eso creo. Luego nosotros venimos de la parte de la izquierda, quizás. La verdad es que aquí me raya esto un poquito. Yo estoy buscando cosas moradas. Cosas moradas, por ejemplo, esa habitación. Esa habitación, sí. Esta habitación podría ser interesante. Nosotros estamos justamente aquí. Así que vamos a irnos a la izquierda. A ver qué tenemos. Hace tiempo que no juego, bastante de hecho. Así que vamos a volver sobre nuestros pasos. Bueno, 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 bueno. Tenemos aquí un arma bastante interesante. Y cuidadito porque... Vale, pilla. Ah, mira, pilla también. Ahí está. Habéis visto cómo lo he esquivado, ¿no? O sea, soy un crack. Vale. Esto es algo, amigos. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Cuidadito, cuidadito. Vale, pues estoy en lo correcto. Vale, esto lo podemos cerrar. Pero sería un poco absurdo el cerrarlo. Vamos a dejarlo abierto, yo que sé. Tampoco creo que pase mucho. Y tenemos nueva zona disponible. Vamos a ver qué tenemos. Me gustaría un guardado, la verdad. Siempre estoy con eso. Mira, ahí hay un enemigo especial ahí arriba. Uy, uy, uy. Esto se complica, gente. ¡Lol! ¡Lol! Pero qué cojones. Toma, pilla. Vale, qué guapada de enemigo, ¿no? Bastante chulo. Bueno, estamos en esta zona. Vamos a ir primero a la derecha. Porque, no sé. Igual encontramos algo. A ver qué tenemos por aquí. Parece que hay una señal, de todas formas, que indica que hay que ir hacia la izquierda. Pero, de todas formas, vamos a ver si por aquí podemos ver algo. Sobre un estante reposa una nota. Huele al perfume de una mujer mayor. La Zuli. No ha sido fácil encontrar un sitio. Pero voy a refugiarme en casa de Yoni. La Yoni. Tranquila. Augustus. Ojo, Augustus sí es el malo, ¿eh? Es el malo, Augustus. No me encontrará. Mi restaurante está en un lugar laberíntico para las visitas indeseadas, que no sé leer. Pero antes debo ver a alguien del vecindario y comprobar que esté bien. Ojalá estas paredes no me inquietaran tanto. Ok, McKay. Vale, pues parece que tenemos ahí peña. Los cuales, pues, bueno, me darán alguna otra nueva habilidad. Imagino que si fuego, que si algo más. A ver, por aquí de momento esto podemos hacerlo. Fijaos que bien con el tema de la musiquita. Aquí no tenemos... Uy, aquí no tenemos nada. Estupendo. Y por aquí... ¿Qué tenemos? A ver, perdonad. Que me lía un poquito. Vale, tenemos una parte derecha inferior o algo. Y ahora estoy... Uf, ¿esto a dónde baja, chaval? Esto baja al abismo. Más... Y ahí hay un ojo. Ahí había un ojo. Ahí había un ojo, gente. Vale, aquí entonces no hay nada. Genial. Aquí, ojo. Bueno, ojo literal porque el ojo está a la derecha. Pero aquí a ver qué tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo. Mira, por ejemplo, aquí no tenemos... Al parecer no tenemos como que nada, ¿no? A ver, me molaría bastante. Bueno, me molaría bastante, ¿no? Porque realmente me están dando sal. Sal en la moneda, ¿vale? ¿Esto qué es? Hay un diario entre las cajas. Tiene un ligero aroma a perfume. ¡Uh! En la última página se puede leer lo siguiente. Los soldados están aquí, arrastrándose por el vecindario. ¿Es posible que esto sea el fin? Tengo mucho miedo. No creo que nadie me haya visto esconderme y aún así tengo la sensación de que me están vigilando. Claro, claro, ese es el ojo que hemos visto hace un momento, ¿no? Mis piernas, mi cuerpo. El cansancio se apodera de mí. No puedo seguir huyendo. Debo seguir con paso firme. Espero que Johnny esté bien. O no, Johnny. No acabo de entender sus juegos. Pero es buena gente. No se merece esto. Por suerte, los soldados no son tan listos como para encontrar las señales que llevan hasta su casa. El pensamiento dorado. Se lo dejan a Eldar. ¿Quién es Eldar? Eldar es quien nos hablaba. Aquí no hay nada. Y aquí parece que tampoco. Vale, pues volvemos. Hemos encontrado un poquito más de libro. Lo cual, pues, siempre viene bien, ¿no? Dentro que cabe. Lo curioso ahora es que... Que, bueno, ahora estamos en la parte superior y como que no podemos bajar, ¿no? Aquí está el ojo este extraño. Yo también creo que me están vigilando. Y por aquí en el mapeado, pues... Vale, tenemos una zona izquierda y una zona a la derecha que es una puerta. Así que aquí no encontraremos gran cosa, se supone. Aunque parece al final que sí, ¿no? Madre mía, esto es enorme. Ah, amigos, es que hemos descubierto una nueva sala. Y esa sala, fijaos, que nos puede conducir a muchas cosas. Así que, de momentum... De momentum me estoy haciendo un poco de lío, la verdad. Es que tenemos ahí una bandera abajo. Y la verdad es que, lo dicho, estoy hecho un poco lío. Vamos a volver. Vamos a ver qué hay en la zona superior. A ver si tenemos algo diferente. Podemos ir ahí, no, ¿no? Pero aquí sí, aquí también, aquí no hay nada. Y aquí... A ver qué otra habitación se nos desbloquea. Uy, uy, uy. Ahí tenemos más cajas. Y como veis, otra habitación bastante... Bastante enorme, ¿no? Muy bien. No tenemos nada, ¿no? Parece que no. Vale, enemigos tampoco parece. Y bueno, esto es para subir, de momento. Lol, 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 lol. Tengo miedo. Madre mía, chaval. Eso está... Eso es muy complejo, ¿eh? Eso es... Uy, uy, ¿qué tenemos ahí a la...? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí, gente? A ver qué tenemos ahí. Pero vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo puedo pillar eso? ¿No lo puedo pillar? Curioso, calle de sentido único. Vale. O sea, fijaos dónde estamos. Bueno, esa zona, si bajamos... A ver, me interesa ahora mismo bajarla, ¿verdad? Pero, cómo no. Vamos a subir. Además, decía que era de sentido único. Espera, espera. Vale, vamos a... A ver, espero que esto no se pierda luego. Es que es la cosa. Es que yo no estoy entendiendo nada. Vamos a seguir por aquí porque quizás nos dan algo nuevo. Vale, aquí hay ya... Jolines. Vale, ¿esto qué es? Vale, me dispara atrás. ¡Eh! Me cago en Panini, que hay un tonto na... Vamos a ver. Mira, tío. Me cago en su prima, ¿no? Lo siguiente. Caído en el olvido. Volviendo a la bandera. Esto no me gusta nada. Porque mira dónde estamos ahora. Me cago en Panini. Eso sí, hemos visto todo completamente. Pero me cago en Panini, colega. Jolín. No sé ni hablar ya. A ver, tú, muere. Maldito. Además, hemos perdido un montón de puntos. Otra vez. Tío, que me choco sin querer. Me choco sin querer, colega. No mola. No mola. Venga, pilla tonto. Pilla tonto. Venga, va. Tenemos tres vidas. Tenemos que hacerlo mejor. Tenía comida, ¿no? Me parece. Sí, ahí a la derecha lo veis. Y aquí tenemos como una especie de banderita, ¿no? Me cago en Panini. Aquí habríamos aparecido en vez de allí. Pero bueno, no pasa nada porque así... Fijaos el tom mamarrachu este. Está pilla, maldito. Y ahora podemos ir por aquí a la izquierda. Que creo yo que sería también interesante. Espero no morir. Porque como muera ahora, pues... La verdad es que se complicaría la cosa bastantito. Pero vamos, de momento parece que por aquí vamos bien. Y debería dar lugar a la zona justo de aquí. Vale, perfecto. Y aquí es donde he pillado, gente. Así que... Guay. Aquí es por donde vine, ¿no? Y esta... Esta es... No, todavía no. Es más, adelante. Es esta, ¿no? ¡Ajajá! A ver... Muere, muere y muere. Vale, perfecto. Vamos a ver si... Ey. Nos relajamos un poco tú. Vale. Lo acabo de pillar. Acabo de pillar todo, ¿no? Vale. Eso está guay. Eso está guay. Uy. Vale. Esa cosa que estaba ahí ha sido destruida. Así que guay también. Y vamos a ver por donde tenemos que ir. Porque como veis, esta... Esta zona cruza por muchos sitios. Creo que tendríamos que ir por la derecha todavía. Así que... Uy. Esto es como una especie de puzzle. Tiene sentido, ¿no? Que sea una especie de puzzle. Fijaos. Hay una vaca por ahí. Parece que hay que ir a esta zona. Pero es cuanto menos curiosa. Así que vamos a ir primero aquí a la derecha. A ver que tenemos... Tenemos un cofre abajo también. Camino ilusorio. Pero que me estás container. Bueno. Otra zona aquí. Bastante enorme. De momento... Yo quiero ir por un sitio. Y voy a intentar ir. Ojo. ¿Esto qué significa? Dinero ilimitado. Entre comillas. Ah. No mejoro, ¿ves? Que ahora... Ahora no puedo vol... Oh yeah. No puedo volver. Qué coraje, gente. Ahora no puedo volver. Vale. Bastante chuli. Es bastante chuli, la verdad, el juego, ¿eh? En fin. Vamos a movernos. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Y pim, pam. Bastante fácil. Hecho. Y... Aquí tenemos un trofeito. Así que mira. Eso está guay. Ahí tenemos también una guitarra. Aquí no hay nada más. Bueno. Pero he conseguido dinero o no? Sí, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Lo que pasa es que no me he fijado bien. Vale. Ahora podemos hacer esto. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo a la magia que voy a hacer. Ojo a la magia borrás. Vale. Ya estamos aquí de nuevo. Bien. Perfecto. Eso está guay. O sea, esta era la zona por la que antes no podíamos ir. Y este es el libro que antes leímos. Así que restaurante Dona Clara. Vamos a pasar de él. Y ahora voy a ir aquí a ver qué es lo que hay. Porque ya no me acuerdo. Vale. Sí. Era esta zona. La de los ojos. Y todo el rollo. Podemos ir por arriba. Creo que va a ser interesante ir por arriba. De hecho. Así que vamos a ello. Por aquí. Por aquí está esta zona. Que me da un poco igual. Vamos a seguir subiendo. Sí. Vamos a seguir subiendo, ¿no? Ven. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque la verdad que cuanto menos es... Es... Es liosillo, ¿no? Cuanto menos es liosillo. Vale. A ver qué pasa aquí. Porque... Ah, sí, sí. Aquí es donde había un montonazo de láseres. Exacto. Uf. Qué lío, gente. Qué maldito lío. Vale. Entonces... Y esta otra zona... No entiendo nada. Ah, a lo mejor tengo que dispararle, tío. A lo mejor tengo que disparar a esto. No lo he hecho. Dolores. Desánimo. ¿Qué cojones? Bueno, tengo dos mil y pico puntos. Lo cual no está nada mal. Al contrario. Creo que es la leche. Y ahora habría que ir otra vez hacia arriba para terminar de ver esa zona. Porque al final, pues, como que he bajado sin querer, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Si puedo pillar más sal, pues mejor que mejor. No me cuesta tampoco nada. Los enemigos están pilladetes. Aquí ahora tengo que tener cuidado con esto. Vamos a ver hacia dónde me puede dirigir. Porque como veis, no puedo saltar a ninguna parte realmente. No, no puedo saltar a ninguna parte realmente. Lo cual fastidia bastante, de hecho. Fastidia bastante, de hecho. Vale, por aquí imagino que no habrá problemas. Se puede bajar. Y a ver dónde aparecemos. Porque aquí tiene que haber algo curioso. Vale, exacto. Exacto, exactito. Esta zona es para más adelante. Y luego apareceremos en la otra zona de la derecha. Y además es que no se puede ir. Pero bueno. Vale, o sea que habría que aparecer en esa zona. Para llegar. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque esto, esto cuanto menos es complejo, amigos. Vale, esta zona es importante. Y luego tenemos otra zona ahí que activar o algo. Vale, tenemos una especie de puzzle. Ya dijo la mujer esta mayor, la del perfume. Que era un laberinto, amigos. Era un maldito laberinto. Un laberinto. Así que vamos a irnos esta vez por la izquierda. Y aquí tampoco podemos hacer otra cosa. Porque estamos más perdidos que el barco de arroz. No me digas que ahora las cosas estas no las puedo yo llamar. Esto es un poco... Tío, lo del sentido único es un poco feo, la verdad. Porque es que además ahora es que tengo que ir por aquí sí o sí. Es que tengo que ir por aquí sí o sí. Vale, al menos ya sabemos eso. Eso está bastante bien el saberlo. Camino ilusorio. Ok. Esto no me lo quedo. Pim, pam, pim, pam. Y ya estaría. Bueno, vaya vuelta más tonta, ¿no? Vaya vuelta más tonta. Vale, por otra parte. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En las otras zonas. Porque tiene que haber algo. Eso está clarinete, ¿no? Vale, tenemos la zona de más inferior. Eso está bien para ver qué tenemos por aquí. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo importante, ¿no? Aquí yo no he ido antes. Con lo cual puede ser cuanto menos interesante. Vale, podemos ir también por la parte de arriba. Realmente, esto es un poco lío. Y no sabría yo decir por dónde habría que ir, pero... Venga, pilla, crack. Pilla tonto. Otro que pilla también. Vale. Han pillado todos. Eso es bueno. Eso es muy bueno, de hecho. Y por aquí parece que no hay nada, ¿no? A ver. Vale, aquí abrimos ya cosas. Es que claro, tío. Es que esto es un lío. Esto es un maldito lío. Vale, yo lo que quiero ir, entonces, es por aquí arriba. Es la zona de la derecha. Es justamente por aquí, por donde yo quiero ir. Se supone que es por aquí. Exacto. Exactito, chaval. Fíjate. Y aquí ahora llegamos. ¿A dónde llegamos? A ver, voy a pillar esto. Pero se suponía que iba a llegar yo a una puerta muy interesante. Vamos, pilla. Vale. La puerta interesante se supone que es esta. Vale, sí, es esta. Y ahora, vale. Esta era la zona que yo estaba buscando. Y llegamos al... Justamente aquí. Porque esta no me interesa. Pero esta sí. ¿Por qué? Porque vamos a caer justo en la derecha. Fijaos. Antes estábamos ahí en la izquierda. Ahora estamos aquí en la derecha. Y primero vamos a pillar este cofrecito. Eso es lo primero. Y tenemos algo nuevo. Esencia de sal. Úsalo cerca de tu corazón para recuperar tu fuerza. Vale, ya tengo tres. Vale, eso todavía no. Porque antes habría que... Ahí está. Vale, ahora ya podemos subir. Y desplazarnos. Eso no sé muy bien lo que es. Eso a lo mejor es para ir hacia abajo. No, no, no tiene sentido. El objetivo es ir aquí. Y lo hemos conseguido. Así que en ese sentido, guay. Cordillera del corral. Ok. Bastante fácil. Bastante fácil de momento. Ahí, conchiles. No, hombre, no. No, hombre, no. Vale, tenemos dos de vida todavía. Así que guay. No voy a comer. Porque seguramente aquí encuentre, pues... Una banderita. Pues eso espero. A ver qué tenemos aquí. Vale, tenemos a ese señor. Espera, te ayudo. Este es Johnny. Ok. Ojo que vamos a poder romper eso. Dandara, ¿verdad? Creo que deberíamos hablar. Uh, o hablemos. Hablemos. Perdona el desastre con estos muros. Quería proteger esta aldea, pero, en fin. No ha funcionado. Yo creo... Yo creo reglas, ¿sabes? Pero no como este maldito... No como ese maldito Augustus. No. Las mías son reglas alegres y divertidas. Libertad, ¿eh? Quiero ayudarte. Por favor. Deja que... Que haga una nueva regla para ti. ¿Una nueva regla para mí? Tenemos la regla de... ¿De qué? De la gravedad. Un brebaje explosivo de ingeniería y creatividad. Destruye incluso los muros de piedra. Vale, los misiles. Tienes fuertes... Poderes. Pero usarlos agotará casi toda tu energía. Pero no te preocupes. Siempre puedes recuperarla descansando en un campamento. O tocando este cofre. Ah... Ok. ¿Cómo tiro el...? ¿Cómo tiro...? O sea, ¿cómo tiro...? Ah, ¿ahora? Espérate. Tiene fuerte ta-ta-ta. Este cofre ha dicho, sí, pero... Pero ¿cómo...? Misiles Johnny B. Pero no me deja... No me deja... No me deja tirarlos, tío. Ah, ahora. No. Ah, vale. L más X más RT. A ver. RT. Vale. RT. Le está dando ARP. O R... El de arriba, vamos. Vale. Eh... O sea, puedo seguir... Boom. Vale. Lo que pasa es que se gastan. Ok. Si ahora hago así... Boom. Lo recupero. Genial, genial, genial. Me gusta eso. Tenemos un arma más poderosa. Aunque... También es verdad que tardaría en cargar. Y, por supuesto... Tenemos bastante... Bastante... ¿Cómo decirlo? Eh... Alcance, ¿no? Vale. No me cuenta el rollo, compañero. Vámonos. 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 Y eso es interesante, lo del alcance. Eso es interesantísimo, lo del alcance. Vale. Parece que no hay más nada que una vaca. Vale. Yoni lo hemos encontrado. Pero a la mujer esta... No. Vale. Y ahora estamos... ¿Dónde estamos ahora? Hmm. Vale. Esta era la... Ok. Esta era la zona. Y hemos bajado. Ahora mi gran pregunta es... ¿Hacia dónde tengo que ir? Creo que tengo que ir hacia la derecha. Creo que tengo que ir hacia la derecha. Exacto. Vamos a guardar entonces. Vamos a aumentar la vida, ya de paso. Así que... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, sé que tengo que ir hacia allí, de todas formas. Me lo han indicado, pero... Ya lo sabía yo. Porque he estado viendo el mapa. Así que... Vamos a mejorar ahora. Mira, aumenta la energía. La energía. ¿Cómo que la energía? Es que... ¿Qué es la energía? Esto no me gusta, ¿sabéis? Porque no sé realmente... En este momento voy a mejorar la salud, que siempre está bien. Y lo de la energía, voy a mejorar otra vez la salud y ya está. Pero lo de la energía no sé muy bien qué es, ¿eh? Vale. Por aquí tenemos esto. Aumenta la energía de Dandara. Pero... No sé lo que es. Y el efecto de la esencia. Como digo, no... No sé yo eso. ¿Qué cojones es? Pero bueno. Tenemos 6 de vida ahora. Bastante bien. ¡Uepa! Amigo, ¿a dónde ibas tú? Crack. Eh... Que no te he llevado. Venga. A tu casa. Y hay que ir por aquí. Vale. Voy a... Desatar eso también. Y voy a aprovechar... Voy a aprovechar porque igual es un boss o algo. Que me molaría bastante para... Aquí no hay nada más. Vale. Pero el cofre este no se supone que te recargaba los... Los misilacos. Bueno. Vamos a continuar sin más. Pero se supone que... ¡Uh! Me estoy quedando sin misiles, ¿eh? No me gusta eso. No, no me gusta. Esto tiene pinta de vos. Templo de creación. Fíjate. Sabía yo. ¿Qué pasa aquí? Alguien viene. Desde el fondo. Dandara. Dandara. Aquí estás. ¿De qué parte estás? ¿Qué deseas? Libertad. No tiene sentido. ¿Es que no lo ves? Por culpa de la inútil creación, aquí la sal está envenenada. Débil. Por el amor de la sal. Deberían enterrar esta aldea en el olvido. Deberían purgarla. Veo que las palabras no te convencerán. Después de tanto tiempo, un recién nacido viene a la cuna de la creación. Solo para ser aplastado. Adiós, Dandara. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? Joder, cojones. Si es que no entiendo muy bien. Venga, que te reviento. Augusto. No jorobes. Este es Augustus. Ahí, señor. Muere, maldito. Muere, maldito. Muere, maldito. Muere, maldito. Muere. Buena, Paulísimo. Buena, crack. Vale, esto de momento es súper fácil. Nombre. Vale, quiero tirarle el cohete a ver qué pasa. Vale, ahora. Vale, muere. No sé cuánto le he quitado. Tampoco que le quite yo aquí demasiado. Pero bueno, podemos hacerlo más rápido también, te digo. Porque es bastante fácil. Fácil, pero estoy con 3 de vida. Fácil, pero estoy con 3 de vida, amigo. Eso ha sido un poco injusto, ¿eh? También te digo. Uy, se ha enfadado. Uy, que se ha enfadado. ¿Qué pasa aquí? Uy, qué chulo. Ay, que no lo he visto, tío. Malditos ojos. Más alcance, estaría bien conmigo. Madre mía, cuidadito, ¿eh? No, que estoy empanado, estoy empanado. Estoy empanadísimo. Bueno, no pasa nada. Volviendo a la bandera. No pasa nada. No pasa nada. Vale, estamos al 100%, ¿no? Y se supone que eso está destruido. Vale. Está guay. La verdad que es un boss bastante fácil, pero... Pero yo soy inútil. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Pero es bastante fácil. Vamos allá, anda. Un poquito más de alcance de esta cosa también estaría bien. Venga, hombre. ¿Otra vez? Ojo, que tenemos. Vamos, muere. 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 Vale, ahí está. El car... El inmutable. El carcamal inmutable. Vale, ok. Vale, la pregunta es... ¿El juego está ahora más fácil o no, no? Imagino que no. Me cago un toco. Venga, sal. Eh, me ha dado... No, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, estamos con la vida entera. Está a la mitad. Así que... Vamos, pilla. Es que no llego, tío. Mira, tú pilla primero. De luego, eres muy molesto. Toma, pilla. Campeón. A ver, tú también. A ver, que no me quiero quedar tan atrás. Vamos. Otro menos. Tranquilito. Me la juego ahí un poco. Pero... Bastante bien. Que mueras, hombre. Es que no llego, tío. Es bastante molestito. Venga, hombre. Me pongo nervoso. Que cada vez salen más. Ya no tengo cohetes, por cierto. Vale, a esa he llegado al menos. Ahí ya no llego. Es que el nota dispara justo esto. Súper lento el nota. Y como que no llego, tío. Vale, ahí me la juego un poco. Venga, pilla todos. Madre mía. Pero es que, de verdad, se me hace súper molesto el tema de matar a este tío. Venga, va. Ahí llegamos. Muere. Muere. ¿Yo que no muere, chaval? Que mueras, cojones. Ahí está. Bueno, esta vez me ha quitado uno de vida. Es bastante fácil. Los cohetes son interesantes, cuanto menos. Lo mejor ese es el tema de la energía. Si aumento la energía tendré más cohetes, imagino. Logro desbloqueado. ¿Y qué tenemos aquí? Nuevo poder. Estaría bien. Más dinero, 540. Oh, tampoco es que sea algo increíble. Aquí ya no hay nada más. Normal. Aquí tenemos algo más. Estupendo. Aquí no hay nada más. Me han dado cientos y pico. Por ahí nata. Y por aquí, ¿qué? Augustus. Nos hemos enfrentado entonces a Augustus. Al mal. Bueno, ahí abajo me da mal rollo, ¿no? Hay una calavera ahí. Bastante chunga. A ver si muero ahora. Mi pregunta es... Pero bueno, aquí está la del perfume. Hola. Dandara, lo has conseguido. Contra todo pronóstico. Has derrotado a Augustus. En el pasado, la sal estaba en una paz hermosa. Oh, oh, cuánto duele el fin de aquellos días. He perdido mi fuerza para luchar. Pero, por favor, Dandara. Esto aún no ha terminado. Ayúdanos a que vuelvan esos días. Puedo sentir en lo más profundo de mi corazón que ese es el motivo por el que estás aquí. La Zuli se llama, ¿eh? La Zuli. Madre mía, me costaba... El acento ese, ¿eh? Toma esto. El dado de la creación. La Zuli. Me gustaría más que fuera estrujula, la verdad. Piedra de la creación. Forjados en los viejos tiempos para explorar la sal. Su portador puede saltar más lejos cuando haya cerca un dispositivo de la creación. Esta piedra es un preciado artefacto, uno de los últimos de su tipo. Te ayudará a recorrer mayores distancias dentro de la sal. Ahora, márchate, por favor. En plan, déjame en paz ya. Debes seguir con tu viaje. Espero que lo entiendas. Sí, sí, tranquila. Tranquila que te reviento, payasa, ¿eh? Que estuvo loco. Vale. Tenemos entonces esta zona de aquí. Y lo que no entiendo es esto. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí que lo entiendo. Sí que lo entiendo. Vale. A ver, entiendo entre comillas. Porque es que no tenemos más nada. Vale, quería que había una sala aquí abajo, pero ya veo que no. Con lo cual... Vale, sin más. Templo de la creación, ok. Y ahora lo bueno es que... Uy, podemos... Largarnos. A ver, podemos decir a qué punto ir. Lo cual está bien. Bien, fíjate que hace un momento comenté que estaría bien poder desplazarnos más lejos. Eso sí. Uy, pillaste, güey. Vale, ¿hacia dónde habría que ir ahora? Monchiles. Pues, habría que ir. Vamos a irnos de momento por aquí. Ahí está. Vamos a guardar. Tenemos más dinerito, ¿no? 1.300 casi. Siempre me falta un poquito para mejorar lo siguiente. Aumenta el efecto de la esencia. Vale, lo de la esencia ahora se supone que nos recupera el doble. No lo sé. Yo de momento estoy bastante guay con la vida. Me gusta. Yo creo que no voy a mejorar más nada hasta que encuentre algún artefacto. O sea, el siguiente... No sé. El siguiente... La siguiente mejora o lo que sea. Vale. Mapa. Tenemos entonces las cosas estas. Vale, pero tenemos ahí... Ah, vale. Sí, la sala esta es la del boss. Vale, 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 vale. Y luego tenemos la sala esta de la derecha en la cual no podíamos ir. No por agua, sino porque estaban demasiado lejos. Así que ahora ya podemos ir para allá. Si no me equivoco, porque había otra zona que sí que había agua, ¿no? Creo. Vale, 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 vale. Pues parece que está todo. Así que habría que irse hacia la derecha. Y hacia allá que vamos. Hacia la derechita, gente. Hacia la derechita. Ya no me acordaba de estas cosas. Madre mía, estoy disuelto pro, ¿no? Vale, tranquilo, Pablo. No te motives tanto, ¿eh? A ver, aquí qué tenemos. Vale, sigo pillando un poquito más de money. Pero realmente tampoco que sea muy interesante. Vale, y ahora sí que podemos hacer esto. ¡Bum! Con lo cual, pues, bastante bien, ¿no? Acabamos de atajar bastante, de hecho. Acabamos de atajar bastante, de hecho. Venga, en tu cara, amigo. Vale, y ya estaríamos en la zona, creo. Sí, ya estaríamos aquí llegando. Lo intento arreglar. No, no, se supone que es aquí, ¿no? A ver, esta sería la habitación. Exacto, esta sería la habitación que nos lleva. ¿Lo veis? Aquí a la derecha. Vale, yo lo que quiero es no fallar. Ahí está, porque... No sé lo que hay ahí abajo. Pero bueno, yo lo he accionado. O sea, lo he eliminado. Y aquí hay otra cosa. ¿Vale? Que no sé, como digo, no sé muy bien. A ver, ¿eso tiene que ser algo? Eso tiene que ser una... No, no entiendo, no entiendo. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. ¿Lol? Vale, yo voy a pillar esto, porque está aquí gratis. Porque, bueno, he destruido la piedra. Ojo. Una estrella, ¿eh? Infusión de sal. Úsala para recargar tu energía. Vale, para recargar lo de los cohetes. La verdad que no me interesa y es con Y. Eso me da mal rollo. Exacto. Eso me da mal rollo. Está en rojo. Vamos a ir primero a la derecha. Aquí, justamente. Porque se supone que ahora ya podemos desplazarnos. Sí, yo diría que sí, ¿no? Uy, vale, perfecto. Pues tenemos nueva zona, ¿no? Nuevo mapa. Imagínate. Lo que me gustaría es... Vale, nuevo mapa, nuevos enemigos, imagino. Vale, ahí a la derecha está la... ¿Qué es esto? Ah, vale, ya para saltar guay, ¿no? Perfecto, pues lo tenemos. Lo tenemos. Y aquí tenemos lo nuevo, que es... Aumenta el efecto de la infusión. Pero yo creo que lo mejor sería aumentar esto en vez de esto, ¿no? Aunque esto en un futuro puede ser interesante cuando pillen muchas infusiones y todo el rollo. De momento voy a mejorar esto. Total. Ahora nos durará... Fíjate, fíjate. Creo que nos va a durar muchísimo lo de los juguetes, ¿no? Tiene toda la pinta, la verdad. Vale. Vámonos de aquí. Vamos a volver. Porque hay algo curioso, cuanto menos. Y que me raya, ¿vale? Y es la boca esa extraña en rojo. Que no sé si me hará... Que no sé si me hará... Daño o yo que sé qué. Vale, pues... Vale, pues todavía no podemos ir por ahí, ¿no? Está clarísimo. Qué mal rollo, ¿no? Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Vamos a intentar pillar un secretillo o algo porque imagino que como estas puertas están conectadas... Imagino que si voy por aquí abajo y tal... Voy a ir por aquí abajo un momento. Porque se supone que tiene... Que he tenido que desbloquear algo también, ¿no? Se supone. Y lo que he tenido que desbloquear está por aquí arriba. O eso creo. Pero parece que no. Parece que no porque por aquí ya fui yo. Así que nada, simplemente estoy dando una vuelta... Por los loles. Ah, no, no, no. O está aquí. Ah, no, no, no. Que va. He dado una vuelta porque me gusta y ya está. Sí, he dado una vuelta porque me gusta y ya está. Entonces, lo que no entiendo muy bien es por qué he destruido la parte esta de abajo. Pero no puedo ir aquí abajo, ¿sabes? Esta parte de aquí abajito. Porque es que no puedo ir. Vale, pues... Pues nada, ya está. Si no se puede, no se puede. Si no se puede, no se puede. Ahí está, perfecto. Pues creo que vamos a dejarlo por aquí. Creo que está esto bastante bien. Hemos avanzado. Nos hemos enfrentado a un boss. Y hemos conseguido nuevas armas. Con lo cual, bastante bien. Tenemos seis de vida. Tenemos dos de misiles. Que, por cierto, los misiles. Quiero comprobarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. O sea, que hemos aumentado a cinco proyectiles más. No está nada mal. No está nada mal. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, creo que son capítulos más o menos que se quedan en los 40, 50 minutos. Creo que están bastante bien. Están en 4K, ya sabéis. Así que espero que también eso se apoye. Muchísimas gracias por verlo. Si has llegado hasta aquí, apóyalo, por favor, con un buen like. Y nada, un saludo. Y hasta más ver. Adiós.